Llegamos a Santa Ana y vamos a caminar por aquí. El Parque Libertad. Y aquí enfrente está la Alcaldía de Santa Ana. El Gran Teatro de Santa Ana. También hay pollo cantero. El Parque se ve tranquilo, gente caminando, muy tráfico, buen clima, todavía se ve como relajado aquí. Este era el cine principal que ahora está cerrado. Calles pequeñas y angostas. Ya aquí nos parqueamos, vamos a ir a caminar un rato y vamos a ir a la catedral. Aquí está el mismo cine principal. Y esa es la catedral. Aquí hay muchas ventas y comida, dulces, de todo. Y allá está la catedral. Vamos a ver si entramos por ahí. Gracias. arm Alcaldía de Santa Ana Un dec solidar y otro Willy Y allá está el mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.